Oiga, ya son más de las 10 de Tengo Noticias. Iniciamos en la Ciudad de México. Tras la muerte del empresario Íñigo Arenas y el asesinato de una mujer en un spa, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que va a reforzar la seguridad con más operativos en la zona de Polanco, sobre todo en Avenida Presidente Mazarik. ¿Usted qué opina? ¿Acabará esto con el problema? Oiga, también ayer en la capital una persecución judicial terminó en una balacera con dos policías. Los hechos sucedieron en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, específicamente en la Terminal 2. Según esto, los lesionados habían cometido hechos delictivos, además de que se les había reportado que venían armados. Vamos a seguir este tema con detenimiento. En otras noticias, pero que también tienen que ver con el aeropuerto, ¿qué cree? Ya tenemos Aerolínea Nacional. El gobierno federal formalizó la compra-venta de Mexicana de Avesión por 815 millones de pesos que se van a pagar a los ex trabajadores de la aerolínea a partir del próximo martes 15 de agosto, según lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Incluso ya están presumiendo que los boletos van a costar 20% menos. ¿Usted qué cree? ¿Va a comprar alguno? Pero bueno, en otras noticias, El Mundo les cuento que la autopsia del cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana de 24 años, que desapareció en Berlín, Alemania, el pasado 22 de julio y que fue encontrada sin vida. El sábado pasado enfrentará un proceso de análisis que se extenderá por ocho semanas. Esto debido a que los servicios se encuentran a su máxima capacidad y hay otros casos rezagados con los resultados. Se espera, se esclarezca lo que sucedió con la joven mexicana. Oiga, y finalmente, en la comentable, le cuento que una madre de 37 años enfrenta cargos por poner en peligro a la vida de un menor luego de que administrara a su bebé de siete semanas alcohol en el biberón porque no dejaba de llorar. El bebé fue encontrado ebrio durante el fin de semana en un incidente que ha conmocionado a la comunidad. El departamento del sheriff del condado de San Bernardino, esto en California, ya está tomando cartas en el asunto. De verdad que estamos locos.